yo estoy en la paleta ya yo estoy ready estoy ready para tirarla mira mira aquí 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 frankie sal del closet no sé por qué me imaginé que era frank yo escucho lo mismo arranca que viene por ahí pero porque ustedes se tienen al piso así mira no te tienes el piso y luke y v v pero no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver si yo soy todos estos platos están cerca dale yo no sé que tú puedes dejarme ahí por ahí yo no sabía eso ay con la gana papi ay para 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 yo no sé yo ya lo hizo tres bosses diferentes no te mueras todavía no te mueras si te había dejado el killer lo menudo que podías decir era mira me dejo el killer para yo estoy más alerta me dejó el killer ahora sí y no quiero nada te acabamos la casa espera a ti me voy oh what the what the what the what the what the okay you know what i'm just gonna repair everybody watching this live stream make sure you follow and subscribe to shallow 30 because this is what we hear from here never have i ever never have i ever looped the killer for two minutes what the what the son of a thank you for watching the stream everybody if you want to watch more and you got to come tomorrow at the same time because this one right here is about to go down no tomorrow i'm gonna be working oh no Yo creo que Kine se fue Corillo, Kine Reportado Me voy ¿Quiere conmigo? ¿Quiere conmigo? ¡Ay! ¡Ay me dejó aquí! ¿Qué carajo hay? ¿Qué? Ella está intentando Ay Dios mío, tengo que dominar el poder del lagueo No mano, ¿por qué viene para acá? ¿Por qué está conmigo? Porque mi silla se vira ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Ay no! Estoy empezando y ya me están matando Le duras un generador, está bien ¡Coño! ¡Oye estoy dura, estoy dura, estoy dura! ¡Está bien, está bien! ¡Oh! ¡Viene pa' encima de mí! Sí, porque te he escuchado Y no puedo bajar paletas ni nada ¡Vamos! 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 Yo que me traiga el flashlight para disimular porque no lo uso ¡No lo rompa! ¡No lo rompa! ¡No lo rompa! ¡No lo rompa! ¡Esto es de Lorena! ¡No lo rompa! ¡No lo rompió! ¡No lo rompió! ¡No lo rompió! pero yo no puedo ver, estoy legalmente blanco ay puta del lagueo no te creo se supone que yo estuviera al otro lado de la puta pared no te creo